Bueno, hola, buenos días a todos. Soy Rodrigo Castillejos, fisioterapeuta en el Instituto Otorrinolaringológico de Madrid y gracias a Alex Vallés, que la última vez nos dio una oportunidad a tres personas que nos dedicamos o nos hemos dedicado a ver pacientes con trastornos del equilibrio, pues vamos a intentar recoger el testigo donde nos quedamos porque tuvimos ciertos problemas técnicos. Entonces estoy con la doctora Mayorga, que ya es otorrina en el Instituto Otorrinolaringológico de Madrid y en la Clínica Salud 111 en Torre del Mar y con el doctor Goicochea, que es neurólogo jubilado y activo en los síntomas sin explicación médica y sé, porque ya hemos hablado alguna vez de ello, que también con amplia experiencia personal en mareo, bueno, porque lo padeció y porque se interesó en ello en su momento y lo sigue haciendo desde luego, ¿vale? Entonces, la charla va a ir dirigida particularmente a un cuadro que es el cuadro más frecuente en trastornos del equilibrio y es un cuadro que en clínicas especializadas llega a suponer el 40% de las consultas a la literatura. Esto encaja bien con nuestras cifras en el instituto y este cuadro se llama Mareo Funcional o las siglas en inglés que son Persistent Postural Perceptual Ditsines, que en castellano decimos Mareo Persistente Perceptual Perceptivo y que no es otra cosa que un cuadro donde se producen modificaciones en las redes neuronales que generan un mareo persistente de más allá de tres meses en el paciente que aumenta bajo ciertas condiciones o bajo ciertas exigencias sensoriales, ¿vale? Entonces, toda la charla va a ir dirigida a este cuadro de Mareo, lo que incluye desde luego que hemos descartado, se ha descartado desde un punto de vista médico, cualquier tipo de otra patología orgánica que pueda o bien ser subyacente o solaparse con este cuadro, ¿vale? Bueno, pues a mí me gustaría que la doctora Mayorga nos diese una aproximación de lo que en autoneurología supone un paciente con Mareo Funcional o PPPD, cuáles son sus quejas, cómo se aborda, cuáles son los planteamientos terapéuticos y luego Arturo pues también nos dará su versión desde el punto de vista de la neurología. ¿Empezamos? Cuando tú quieras. Me preguntabas por las quejas de los pacientes que vienen a consulta. Bueno, el PPPD, vamos a abreviarlo en siglas porque si no se puede hacer eterno, se engloba dentro de los trastornos crónicos del equilibrio y normalmente el paciente viene refiriendo sensación de mareo, inestabilidad o vértigo no rotatorio que lleva varios meses de duración. Bueno, según nosotros para hacer el diagnóstico de PPPD tenemos unos criterios establecidos por la sociedad de Barani. Entonces, para poner esa etiqueta pues el paciente debe cumplir esos criterios. Luego en la práctica pues lo útil es ver qué te cuenta el paciente y eso el paciente normalmente viene contando pues que tiene esa sensación de mareo, de inestabilidad, el vértigo como decía no es rotatorio y no es en crisis. Lo que pasa que es crónico como decías, lo que pasa que típicamente los síntomas fluctúan. Yo normalmente te dicen, a veces llevan años así, otras veces son meses, por definición según los criterios tienen que ser más de tres meses y típicamente te dicen pues que hay días que están mejor, hay días que están peor y hay temporadas que están mejor y hay temporadas que están peor. Luego típicamente también suelen empeorar con el movimiento activo o pasivo, por ejemplo con los cambios de posición de la cabeza o del cuerpo y también en entornos visuales complejos. Eso típicamente también te dicen pues que cuando entran a un supermercado que no pueden hacer la compra porque simplemente el hecho de caminar por el pasillo de un supermercado pues suele producirles o empeorar esa sensación de marea. De acuerdo. Yo lo que sí me gustaría resaltar es lo que tú has dicho que yo creo que es siempre importante que a estos pacientes les valore un otro neurólogo o algún neurólogo simplemente que un personal médico que entienda acerca de este tema porque sobre todo lo importante es ver que los síntomas que tiene el paciente, o sea que la patología, si el paciente además tiene patología estructural o no, que puede ser que la haya o puede ser que no, pero sobre todo que los síntomas que te cuenta el paciente estén justificados o no, a ver por si se está liando un poco. Por ejemplo hay pacientes que tienen menier pero el menier no justifica estos síntomas, entonces yo no puedo decir que un paciente que tiene estos síntomas y además tiene un menier pues estos síntomas se deben al menier, no. Estos síntomas se deben a, como tú has dicho, alteración en el funcionamiento de las redes neuronales y entonces hay que hacer otro tipo de abordaje. Es que no es raro que suela ocurrir porque, bueno, porque al final, en fin, el médico general tiene poco tiempo para valorar a los pacientes y no puede hacer una valoración del todo adecuada que si un paciente tiene ya la etiqueta de menier pues solo se le trata el menier y no entramos a indagar a ver si te cuenta estos síntomas, pues ya se da por hecho que eso forma parte del menier y no se le hace un abordaje específico para este tipo de síntomas, entonces el paciente no mejora. El menier produce otro tipo de síntomas completamente diferentes. Eso es lo que en literatura se conoce como el solapamiento funcional, es decir, hay un cuadro estructural donde hay daño, veas en el oído interno, o hay otros precipitantes posibles, que generan un cuadro funcional, un cuadro de mareo y voy a aprovechar para dar paso a Arturo para que desde su punto de vista nos dé una idea de lo que puede estar ocurriendo en un paciente que describe estos trastornos de la cognición espacial como es el mareo. Arturo, ¿qué nos puedes decir cómo es tu experiencia con estos pacientes? ¿Cuál sería una posible explicación a este cuadro donde hay una incoherencia del yo en el entorno? Hola, buenos días. Bueno, yo, como has dicho, he padecido esta situación. Empecé a interesarme por los síntomas sin explicación médica. Bueno, yo siempre he sido hipocondriaco, ahora estoy compensado, pero en el fondo sigo siendo un hipocondriaco. Y una de las primeras síntomas que me mortificó y mucho fue el mareo. Y me daba miedo mirarme, porque estaba convencido, bueno, convencido no, planteaba la incertidumbre, tengo un tumor, me va a dar un ictus, yo qué sé, cosas bastante bestias. Y había andado con la incertidumbre y si, bueno, no, pero puede ser psicológico. Pero claro, el ser psicológico tampoco te deja tranquilo porque entonces tenía que reorganizar ni yo y nada. No, no tenía ni idea. Y por ahí empecé y leí un artículo que se llamaba Hiperventilación Crónica, donde hablaban de una cosa que yo nadie me había hablado, que era la hiperventilación, como un patrón respiratorio y que a veces se da asociado al mareo. Y bueno, empecé con la hiperventilación, con los mareos, con los que tenían miedo a salir a la calle. Probablemente tenían mucha dependencia visual y todas esas historias, ¿no? Y entonces llevaba una bolsa de plástico en el bolsillo. Todo lo solucionaba con la hiperventilación y tal. Pero luego ya me di cuenta de que había más cosas y que luego ya apareció el mundo del dolor con la migraña. También empecé a tener dolor lumbar. Ya me metí de lleno en la biología de los síntomas sin explicación médica, pero con explicación biológica, que es distinta a la explicación biológica que la explicación de los médicos. Y me di cuenta, pues bueno, que un organismo sano puede generar funciones alteradas desde el punto de vista de estar en el mundo ese organismo y estar sintiéndose sano el individuo. O sea, que uno puede estar enfermo y sentirse sano y puede estar sano y sentirse enfermo, como si hubiera una enfermedad. Y eso es lo que me ha interesado. El mundo virtual en el cual el individuo vive. Entonces, pues ese mundo virtual a veces está alterado porque el procesamiento de todos los datos sensoriales de ese momento y las narrativas o el organismo que se han ido almacenando y construyendo, pues proyectan en esa actualidad pues esas sensaciones. Que en el fondo son, a veces son alucinaciones, estados alucinatorios no coherentes con el comportamiento en relación al campo gravitatorio de ese organismo y en ese campo de la realidad. No sé si he dicho algo, pero en fin. Sí, sí, sí. Perdón. Si puedo preguntar, Arturo, una duda. Cuando tú empezaste con estos síntomas, tú ya eras médico, ya ejercías de médico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Era antes de ser médico, yo creo. Ya estudiando, me acuerdo que tenía también muchas parestesias, que es un síntoma que acompaña con mucha frecuencia al mareo. Y te lo preguntaba, Arturo, porque, bueno, por hacer la reflexión de que yo, mi experiencia con todo esto, yo no me puedo considerar paciente porque es verdad que nunca he tenido estos síntomas, pero sí desde que trabajo como médico siempre me ha llamado enormemente la atención la cantidad de pacientes que veo en mi consulta, por este tema por el que yo empecé a interesarme en todo esto. Pues porque yo a mi consulta como teotorrino, no solo pacientes mareados, sino pacientes pues con molestia en la garganta, con acúfenos, con muchos síntomas a los que yo después de explorar al paciente no podía darle una explicación. Y la reflexión que hago es que todo esto, pues ya digo, a raíz de eso siempre me ha interesado este tema y he ido buscando información, pero en la Facultad de Medicina nunca me hablaron de este tipo de síntomas, nunca. Ni incluso a día de hoy se nos forma a los médicos para abordar este tipo de síntomas ni para incluso saber identificarlos. Entonces los pacientes pues por eso empiezan ese bagaje de un lado a otro porque al final pues no reciben ni la información adecuada para poder enterarse de lo que le está pasando ni el abordaje terapéutico adecuado tampoco, creo yo. Y a lo mejor eso lo lanzo a modo de reflexión de que yo creo que eso se tendría que introducir tanto en la Facultad de Medicina como en la formación médica en general. Sí, es el problema del dualismo. Los profesionales estamos clasificados en profesionales físicos o orgánicos y luego cuando no encontramos... No estoy de acuerdo con eso. Creamos, no, yo tampoco. Pero ese es el problema, yo creo que hacemos esa categoría de orgánico o no orgánico, pasamos con un criterio... Esto no es mío, de lo mío no es y lo mandamos ahí a una tierra de nadie, ¿no? Yo lo que he intentado es también es unificar estos dos espacios y buscar explicaciones biológicas. Que una red neuronal sana esté generando una función subjetivamente alterada, porque está operando sobre un universo que en ese momento no es así, pero está actuando como si fuera así. Para mí eso es biología. Para mí eso no es psicología, no es biología. Y últimamente, pues, partiendo de que el organismo es un sistema complejo, adaptativo, autoorganizado y tal, pues hablo de estados, más que de... Hay el estado de enfermedad, el estado de lesión, cuando se produce, pero luego hay estados, por ejemplo, funcionales de alerta, de protección, de ahorro de energía, de desmotivación, a no sé qué. Hay estados atencionales dirigidos hacia el organismo que entra en competición con la interacción del individuo, con el entorno, etcétera, ¿no? Y entonces, con esa visión de estados, pues un estado de alerta que no está justificado, no es coherente con las variables físicas de ese momento y de ese escenario, pues es un estado funcionalmente patológico. El individuo no puede interactuar, pero si se revisa al organismo, desde el punto de vista de la integridad orgánica, natural, no vamos a encontrar nada. Hay que revisar otra cosa, que es el funcionamiento del sistema. Sí. Hay que registrar tampoco al individuo, necesariamente. Ya. Bien, en este sentido, en este sentido, es cierto que la medicina está haciendo avances y particularmente en el ámbito de la neurología que están considerando, y de hecho hay una guía clínica reciente del manejo de estos trastornos neurológicos funcionales que van mucho más allá del mareo, que hacen referencia a temblor funcional, que hacen referencia a, por supuesto, dolor persistente, hacen de referencia... ¿Perdón? No. Decía distonías también. Ah, distonía, es decir, y este grueso de pacientes que llega a neurología se están empezando a encarrilar, pero es cierto que estamos en... De hecho hay una sociedad internacional de trastornos funcionales neurológicos y es verdad que se está publicando cada vez más sobre esta posibilidad, dando pautas de diagnóstico médico en positivo que son importantes para el paciente, porque es verdad que hay que revisar a los pacientes desde un punto de vista estructural, porque hay ciertas patologías que, aunque no justifiquen los síntomas del paciente en lo referente al mareo, pueden ser... Hay que descartarlas, evidentemente. Es decir, yo puedo tener algo peligroso en el oído interno y al mismo tiempo desarrollar un mareo funcional, ¿no? Pues en ese sentido es obligatorio descartar la patología, pero en ese descarte de la patología es cierto que en muchas ocasiones al paciente no se le da una explicación completa de lo que está pasando. Y esto, no sé qué te parece a ti, Irene, creo que es fundamental, nosotros lo vemos muy a menudo en consulta, como una vez que el modelo perceptivo del paciente está alterado y se percibe en el mundo de forma incoherente, vamos a llamar a eso mareo, ¿vale? Una alteración de la percepción espacial, de la cognición espacial, como todo su entorno, todo el espacio en el que vive se vuelve algo bizarro para el paciente, se vuelve algo raro, tanto el movimiento del entorno como su propio movimiento, como cualquier condición que al final no es otra cosa que un organismo funcionando en un modo enfermedad, como decía Arturo, con todo lo que lleva asociado la enfermedad sin que haya un foco en sí mismo, por lo que al final ese estado alucinatorio que hace referencia Arturo, yo lo considero de esta manera, siendo no peyorativo, desde luego, una alucinación es simplemente, no es que el paciente esté mal de la cabeza, sino simplemente que la construcción de la cognición espacial está alterada. Entonces, ¿qué experiencia tienes tú? Nosotros lo hacemos mucho y Arturo me consta que también lo hace así. ¿Qué experiencia tienes tú? ¿Qué cambios produce explicarle al paciente, no una ensalada de letras ni de nombres médicos, sino explicarle al paciente desde un punto de vista funcional, qué le está pasando? Bueno, para mí es fundamental. O sea, yo, como decía antes, entiendo que a mí, si el paciente me viene con un síntoma, yo tengo que ver a qué se debe, el síntoma no deja de ser un constructo mental, entonces yo tengo que ver a qué se debe ese síntoma, porque al final el paciente me viene a mí con un síntoma porque quiere que yo le ayude. Si es por una causa estructural, pues le daré una solución para esa causa estructural y si es por una causa funcional, pues le daré una solución para esa causa funcional que tiene un abordaje diferente. Por eso creo que es tan importante que los médicos tengamos esa dualidad y que además, como es un problema tan prevalente, pues sepamos identificarlo. Y entonces no me vale ni que una persona, o sea, lo ideal por eso es manejar las dos cosas. Entonces, una vez que ya ha identificado cuáles son todos los síntomas que me cuenta el paciente y si están justificados o no por pastología estructural, si es así, a veces lo que decía me pasa porque tengo pacientes que me vienen con crisis de vértigo, que pueden ser por un menier, por una paroxemia vestibular, por lo que sea, y además me está contando los síntomas típicos de mareo funcional, pues entonces tengo que combinar los dos tipos de abordaje. En cualquier caso, creo que es muy importante el cómo se traslada la información al paciente. Yo en los pacientes los que detecto que los síntomas que me está contando tienen este origen funcional, que podemos entrar un poquito a hablar de la neurobiología, quizás de por qué se producen o no. A mí, yo simplemente lo que hago con estos pacientes es explicarles, lo que intento explicarles simplemente haciendo una pequeña introducción, porque a mí tampoco me da tiempo realmente a explicársele todo en profundidad. Hay que entender que los médicos tenemos muy poquito tiempo en la consulta con los pacientes. Pero yo cuando detecto un paciente que tiene un mareo funcional, pues intento darle una pequeña introducción de lo que está pasando en su cerebro. Le transmito tranquilidad, le explico que no es nada grave, que como decía Arturo, es simplemente una alteración de cómo están funcionando las redes neuronales, o una, yo le llamo como una plasticidad neuronal equivocada, ¿no? Al final son neuronas que están hablando de una manera equivocada, pero ese lenguaje se puede volver a revertir, por así decirlo. No tienen que estar siempre hablando así ya el resto de su vida. Entonces, me dedico un poquito de tiempo a explicarle eso y luego lo mando a rehabilitación vestibular o depende de en el centro donde esté trabajando, pues a veces te lo envío a ti. Y en Málaga pues se lo envío a mis compañeros, que también tienen formación en ello. Y ya ellos pues unifican este tipo de educación, entre comillas, que yo ya he empezado con el paciente, ellos lo continúan, tú lo continúas, ahora puedes hablar de lo que tú haces y eso unido a terapia pues de sensibilización, de habituación, con estímulos, con realidad virtual, en fin, ya con un poco, vaya a vosotros, yo creo que hacéis un poco también eso, detectar cuáles son las necesidades funcionales que tiene el paciente o las carencias y enfocar el tratamiento a eso. Al final es un tratamiento personalizado también. Arturo, el peso de la información en estos pacientes funcionales y particularmente en el mareo, muchas veces es cierto lo que estabas diciendo en el sentido, ahora termino la pregunta, déjame que haga este pequeño inciso, en el sentido de que muchas veces cuando al paciente se le informa, el paciente llega a pensar que aquello casi se lo está inventando él y que es prácticamente un modelo psiquiátrico lo que se le está planteando al paciente. Entonces, en cara a tu experiencia, el traslado de información al paciente, ¿qué impacto puede tener en los síntomas y cuál sería el proceso por el cual esos síntomas se pueden revertir? Bueno, primero me gustaría hacer un comentario sobre el término funcional. Funcional se refiere a una función, no que es psicológico. Es una función alterada. Entonces, habría que limpiar el buen nombre de la función, porque si no estamos diciendo trastornos funcionales. Entonces, nosotros podemos utilizar el término correctamente, pero en general en medicina se le da un significado peyorativo, como que es psicológico. O sea, que habría que explicar primero el término, porque yo estoy de acuerdo que son trastornos de la función del equilibrio, sin una base orgánica, pero eso también es biología. Y luego, lo que me has preguntado, pues yo creo que la información es lo que nos define como seres vivos. Un ser vivo es una estructura muy compleja, que se puede reducir a átomos y a partículas o lo que se quiera, la realidad física. Pero los seres vivos necesitan la información para organizarse, para adaptarse y para seguir vivos. Y la información es un componente fundamental, tan físico como puede ser la alimentación o lo que sea. Pero tenemos que construir también un concepto biológico de la información. Y entonces, los profesionales son los que nos dedicamos a generar información para trasladarla a los pacientes. Y el organismo humano va a funcionar no solo con la experiencia, con la información adquirida en el desarrollo de cada persona en diversos contextos, sino que va a funcionar también en relación a la información que recibe de los expertos. Entonces, ahí está la clave para mi entender, que no estamos gestionando bien un elemento biológico fundamental como es el de la información, desde el experto hacia el paciente. No le dedicamos el tiempo ni la... Entonces, una consulta tiene que contar primero con una buena historia clínica y no limitada al síntoma, sino hacer una historia global de ese organismo con todas las preguntas de todos los sistemas y tal. Hay que hacer una historia clínica completa, hay que hacer una exploración completa. Ya sé que no había tiempo para eso, pero hay que conquistar ese tiempo. Entonces, nosotros, yo siempre, en mi servicio, a todos los nuevos les dedicábamos una hora. Y yo defendí eso una hora y no era negociable. No tuvimos demora nunca. Porque si dedicas el tiempo necesario a la visita, luego ganas tiempo con menos revisiones, con peticiones que no están justificadas, etc. O sea, que la información es fundamental. Y lo primero que tiene que hacer el profesional es adquirir la información que la ciencia nos va a facilitar y tiene que ir actualizándola. Entonces, en las facultades no se explica, como has comentado, no, no hay... No, eso es para los psiquiatras. No está el... Bueno, yo aprovecho para hablar de lo que está publicado y lo que sabemos con referencia al PPPD o mareo funcional es que no es una patología psiquiátrica. Es cierto que las recomendaciones de tratamiento, de hecho, es una... Lo que en medicina se conoce como una comorbilidad. Es decir, que puede venir asociado y, desde luego, siempre digo que a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Si encima tienes un cuadro ansioso-depresivo añadido a un trastorno funcional tipo PPPD, pues todo va peor. Pero eso ocurre aproximadamente en cifras publicadas un 30%. Y es cierto que ese abordaje de la parte de ansiedad o en un momento dado de la depresión, pues lógicamente lo tiene que realizar un psicoterapeuta o psiquiatra psicólogo, pero luego hay una gran parte de esto que estábamos comentando, que es la educación terapéutica al paciente, que es, en mi juicio, súper específica para cada uno de los pacientes. Tiene que ser algo muy adaptado, porque cada uno de ellos tiene, primero, unas ideas sobre lo que le han llevado allí que en muchas ocasiones tenemos que desmontar. Entramos a hablar de ciertos mitos, como ha sido mi cuello, muchas veces mantenido yo en el ámbito de la fisioterapia tenemos que también, pues de alguna forma, expresar un mea culpa en ese sentido, porque el fisioterapeuta durante muchos años ha intentado justificar este tipo de síntomas asociándolos al cuello, porque es algo muy común, y es cierto que es común, porque el dolor de cuello persistente es algo muy común en la población, y es muy común que se acabalgue con el mareo funcional, que es algo también muy común. Entonces, el cuello, asuntos de índole vascular, la ansiedad como causa directa de esto, todo este tipo de constructos, todo este tipo de ideas que los pacientes acarrean forman parte fundamental de la información que nosotros necesitamos rescatar para poder, digamos, de alguna forma, volver a poner nuevos pilares sobre un buen anclaje para que el paciente pueda construir un nuevo estado perceptivo. No sé cómo lo veis esto. Sí, lo que decías del tratamiento, pues retomando eso, la explicación del trastorno incluye, creo que, como tú decías, lo de montar esas creencias anómalas que muchas veces van acompañadas a este tipo de cuadros, la fisioterapia que vosotros hacéis con estímulos y luego tratar las comorbilidades, como tú decías, pues si hay ansiedad y depresión hay que tratarla como una comorbilidad, igual que, bueno, pues si hay hipertensión también hay que tratarla. Pero sí que me gustaría hacer aquí un inciso y es que hay una revisión de la Cochrane publicada en el 2023, realizada por Kasky y Wester, creo, que era el otro autor. Es una revisión muy bonita, muy completa, donde se paran a ver todos los fármacos que se usan en el PPPPD y llegan a la conclusión de que no hay evidencia estadísticamente significativa para ninguno de ellos. Entonces, al final, yo veo mucho en las consultas que cuando el paciente consigue llegar a un médico donde por lo menos se le identifica lo que tiene, luego el tratamiento es ponerle sertralina o algún ISRS o algún fármaco y ya está. Y eso no es suficiente. Para las lecciones que estén familiarizadas probablemente en estos casos ni siquiera es necesario porque si no existe esa comorbilidad... Perdón, Irene. Para los que no estén familiarizados con los fármacos, la sertralina es un fármaco que se utiliza para el trastorno ansioso-depresivo, ¿no? Principalmente. Sí, sí. A ver, aquí hay que... Es decir, se le aporta a un paciente, solo un segundo, se le aporta a un paciente que viene con una queja de mareo un fármaco contra la depresión. Sí, a ver, no quiero... Por ejemplo, en la migraña sí que usamos fármacos antidepresivos como la mitriptilina a veces, pero no por su efecto antidepresivo, sino por el efecto que se ha visto que puede tener también a nivel vestibular y en la prevención de las crisis de migraña. En este caso, no está claro si... Y el resultado de esta revisión de la Cochrane es que no hay evidencia estadísticamente significativa de que los ISRS sirvan para tratar el PPP-D. Otra cosa es que el paciente tenga ansiedad y depresión como una comorbilidad y entonces sí creo que hay que valorarlo y probablemente puede llegar a necesitar la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra, pero porque es una comorbilidad, no como tratamiento directo de sus síntomas. Es que yo tengo la sensación... Nosotros tenemos una cultura médica de... Me refiero a nivel usuario, a ver si estáis de acuerdo, en el cual el medicamento es esa molécula que viene a salvarnos porque es lo que nos falta y nos lo tienen que administrar. Y me encuentro frecuentemente a pacientes que reciben tratamiento medicamentoso y genera en el paciente todavía más inseguridad el hecho de que no esté funcionando el medicamento para el mareo, el medicamento que fuere. Y esto que dices tú con esta revisión que eso es así, que también he leído, es cierto que te dice que no tenemos ninguna evidencia firme tipo del máximo nivel para justificar que demos ningún medicamento a los pacientes que estén mareados, pero no es lo que suele pasar. Al final es muy raro que un paciente con mareo funcional no termine utilizando o probando un montón de fármacos moléculas diferentes. Sí, yo aquí hago otra reflexión en cuanto al abordaje médico que solemos hacer, por ejemplo, últimamente he estudiado bastante la migraña y es cierto que la migraña pues como al final yo interpreto que no deja de ser otro problema de sensibilización central y una base funcional, yo después de estudiar y leer bastante sobre la migraña llego a la conclusión de que me da la sensación de que los médicos no hemos centrado en estudiar las ramas del árbol, cómo está alterado el receptor de los neurotransmisores, los receptores, no voy a entrar en términos científicos, pero nos hemos obcecado en estudiar las ramas del árbol en lugar de irnos a estudiar la raíz. ¿Dónde está el origen de por qué están todos esos neurotransmisores y todos esos receptores alterados? Claro, si nos hemos centrado en las ramas del árbol al final lo que queremos es solucionar los problemas que hay en las ramas del árbol. ¿Que está alto el glutamato o está bajo? Pues lo subo o lo bajo, bloqueando un receptor, al nivel que sea, que si hay una hipomagnesemia que puede justificar, pues vale, y yo entiendo que cuando ya el paciente está muy cronificado o tiene los síntomas, a veces un fármaco puede ayudar, pero al final lo que no podemos es olvidarnos de la raíz, del origen del problema. Y el origen del problema para mí se soluciona explicando el trastorno al paciente, dando una educación al paciente, dándole información. Si tú combinas probablemente en un paciente que ya esté muy cronificado, pues va a necesitar un abordaje que es más difícil de solucionar. Eso está demostrado, que cuanto más se retrase el identificar el problema y empezar a darle esa información al paciente, pues más probabilidad hay de que el síntoma se cronifique y que sea algo mucho más complicado hacer esa reversión y volver al funcionamiento más normal del sistema. Arturo, que vas con ganas, que te toca. Por referencia. Tengo ganas de decir muchas cosas, lo cual tampoco hay tiempo para hacerlas. Pero volviendo al inicio, la consulta, la historia clínica, a mí me parece que es importante porque el paciente no te va a contar todos los síntomas, se va a centrar en el mareo y no va a hablar de más. Entonces hay que sacar otros síntomas que los ha tenido y que a lo mejor incluso no se atreve a contar. Por ejemplo, el mareo es bastante frecuente, yo lo tenía, la sensación de despersonalización. Sí. Que eso tiene un tufo psiquiátrico, entonces lo va a ocultar. En cambio, tú si le presentas, yo lo que hacía es contarme como paciente y luego sacaba también el tema de las parestesias que me parece que era fundamental. Los mareaos tienen un régimen muchos de ellos de hiperventilación, eso te cambia la fracción ionizada del calcio, hay una alcalosis, aumenta la excitabilidad del nervio, aumenta la sensibilidad al estrés mecánico, se te duerme todo un brazo por una noche, o sea, que aparecen un montón de síntomas, aparece también una sensación de niebla cognitiva, ¿no?, de que no es una concentración, y a veces no lo cuentan. Entonces, yo creo que hay que destapar toda la sintomatología que puede, no solo la del mareo, sino la de las comorbilidades, y eso me parece fundamental, para que el paciente vea que conocemos el cuadro y lo estamos sacando a la palestra y luego que nos creemos todo lo que nos dice, y desde luego que no es una patología psiquiátrica, aunque hay que hacer la historia también, qué tal te sientes, cómo estás de ánimo, cómo estás de tal, qué piensas de esto, lo otro, lo demás allá, pero te tienes que ganar la confianza, eso es fundamental, y yo creo que es importante hacer una historia clínica completa, completamente, que tengan también palpitaciones, extrasísticas, hay que destapar toda la sintomatología. al hilo de lo que dices, y ocurre también, está demostrado en la literatura, los pacientes con mareo funcional, se hizo un estudio retrospectivo, se cogieron 36 pacientes con este diagnóstico y se volvió a revisar las historias, pues resulta que el 55% de estos pacientes entraban también en los criterios de migraña, pero es que un 20% de ellos entraban en otros criterios diagnósticos, se llaman los de migraña vestibular, es decir, donde tenemos auras vestibulares con crisis de vértigo y vértigo posicional como la principal manifestación de la migraña y ¿qué ocurre? que muchas veces todo dentro de que ponemos esa etiqueta de migraña que al final es un formato de intolerancia sensorial, los pacientes durante una época de subida desarrollan probablemente más mareo y es lo que a nosotros por el área en el que nos movemos nos llegan más los pacientes pero cuando se analiza o se le pregunta al paciente sobre su vida encontramos que es un paciente que de joven ha tenido sensibilidad o lo que llamamos cinetosis sensibilidad a los transportes es un paciente que ha tenido episodios de cefalea aunque ya pasaron es un paciente que muy probablemente si uno indaga sobre digamos la cantidad de movimiento que realiza son pacientes que en general se mueven poco no todos pero en general se mueven poco tienen poca poca experiencia de movimiento al final tienes un cuadro en el que aparece hay dolor persistente muchas veces asociado que sea de cuello que sea lumbar o sea te encuentras un cuadro complejo de hecho hay una publicación también reciente que lo que hicieron fue analizar rasgos de mareo funcional en población sana es decir cogieron una serie de cuestionarios que nos miden ciertas variables y lo que se dieron cuenta es que hay un sustrato en el cual esos pacientes tenían más probabilidades de desarrollar porque ya tenían rasgos de tenían digamos ciertos síntomas y al final para mí esto es una idea muy interesante porque nos encontramos con 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 personas que lo que van haciendo de alguna forma es aumentar la intolerancia sensorial con una modificación de los síntomas hasta que llega un momento que aquello se vuelve insoportable para la vida para el paciente es como una especie de bola que va cayendo ahora te doy paso perdóname Arturo es una especie de bola que va cayendo por la colina y se va cargando de nieve a ver dime perdona no por eso yo a mí me parece que desde mi marco teórico en que me muevo es fundamental el concepto de fluctuaciones de organismos a estados hay organismos que se construyen porque todo esto se aprende en base a la experiencia en la información adquirida y recibida hay organismos que están funcionando desde una estrategia de hipervigilancia de hiperalerta pero no es porque haya alteraciones de procesamiento sensorial no los datos sensoriales entran lo que pasa es que hay un universo virtual un organismo construido que tiene una estrategia de hipervigilancia de exceso de atribución de predicciones alarmistas pero no es porque se procese mal el dato sensorial sino porque se hacen evaluaciones erróneas que anticipan un suceso y eso hay que abordar esas desviaciones a estados de hipervigilancia de alerta o de no utilización de energía luego la verdad es que le llamas depresión si le llamas depresión bien pero es un déficit de motivación para la interacción con el mundo entonces analizar por qué y hay que reconstruir la narrativa de cada organismo que a mí me parece que es el concepto fundamental la reconstrucción de la narrativa yo estoy de acuerdo enfermedad lesiones etcétera yo estoy completamente no estoy de acuerdo en que haya un mal procesamiento sensorial no 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 yo estoy de acuerdo contigo lo que hay es un modelo donde el dato sensorial se precipita y se transforma en síntoma es decir y esto y esto esto se ha demostrado sí 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 esto se ha demostrado es decir si yo subo a sujetos con mareo funcional en sillones rotatorios sillones que dan vueltas tienen modificaciones en cuanto a la detección del movimiento que eso lo hace el oído interno comparado con otras poblaciones sanas o sea por ejemplo el paciente con migraña también se ha demostrado la intolerancia a ciertos patrones visuales con respecto a grupos control y eso no eso no es porque el dato sensorial entre de forma alterada por el sensor sino porque el procesamiento se hace de forma alarmista o de forma no garantista de hecho parte de la terapia de exposición que hacemos nosotros se basa en eso en adaptar ciertos estímulos a los pacientes para que la tolerancia ya no solo la tolerancia al estímulo sino la comprensión del paciente de lo que es un estímulo por ejemplo si yo en un supermercado no me manejo bien y yo soy capaz de reproducir en la consulta a través de sistemas virtuales un supermercado pues de alguna forma desde un punto de vista cognitivo el paciente está validando ese supermercado en un entorno de seguridad que es la consulta y yo puedo ir aumentando el estímulo de tal forma que hay una cierta posibilidad de trasladarlo a su contexto llamémosle más ecológico ¿vale? yo creo que estamos de acuerdo pero utilizamos palabras con distintos significados vale me alegro siempre estoy de acuerdo por eso que dices pues sí estoy de acuerdo lo que pasa es que no me gusta situar una patología en ningún lado es una patología funcional de atribución que está en el organismo continuamente por eso yo utilizo la referencia al sistema inmune que es lo mismo el sistema inmune es a ver gestiona un organismo sano atribuyendo yo que sé al polen una capacidad de patogenia es un problema de atribución a cosas irrelevantes entonces no hay una patología en el procesamiento de los datos no, no, no no la hay pero la intolerancia sensorial perdón un segundito Irene que quiero un segundito no la hay desde luego la intolerancia sensorial no es una patología del sensor es una patología o es una modificación en el procesamiento nada más esto es como el que coge como el que coge un catarro y tiene cefalea asociada al catarro es decir producida por la identificación de un patógeno y ese sujeto se mueve se mueve y al final le duele más la cabeza simplemente es eso es decir hay un estado hay un estado de sensibilidad donde lo que se pretende es que el individuo en el caso del mareo es que no se mueva que no se mueva ese es el objetivo orgánico desde mi punto de vista de la propuesta del organismo del mareo de la distorsión en la cognición no te muevas porque hay algo peligroso operando aquí dentro si salimos al entorno y vamos a irnos unos cientos o miles de años hacia atrás tengo más posibilidades de ser comido por el depredador o simplemente quedarme por allí perdido y bueno pues no ser exitoso desde un punto de vista de desarrollo de la especie esa es la forma en que yo lo veo a ver doctora yo decía que yo hablaba de un bueno yo creo que de lo que estamos hablando en el mareo es de un error en la inferencia al final pero yo le llamo error yo le llamo error porque al final el resultado es malo para el paciente porque le genera síntomas que no le ayudan a su vida diaria por eso le llamo error no porque sea algo mal hecho ni ni patológico ni alterado pero al final es erróneo porque al final es disfuncional para la vida del paciente entonces ese error en la inferencia que es lo que yo me paro a explicar intento que expliquen los pacientes que está ocurriendo y al final se trata de lo que tú decías de las predicciones que no encajan con la información que reciben de los sensores y ese desacople o resultado erróneo de la inferencia que hacemos de toda esa información en lo que da lugar a que aparezcan esos síntomas Absolutamente de acuerdo me parece que acuñé el concepto ese de error evaluativo como explicación de todo esto error evaluativo neuroinmune o enfermedades autoneuroinmunes en las cuales es el gobierno la atribución en la que falla y entonces patología como otra cualquiera pero muchas veces los que dicen el cerebro procesa mal la información sensorial no es que procese mal la información sensorial está en un modo de alerta protección de vigilancia y tal que no se corresponde con las condiciones físicas reales y con la probabilidad de suceso etcétera también utilizar el concepto de organismo con estructuras fóbicas porque atribuye está funcionando sobre una base teórica posible teóricamente puede haber un pero probablemente no lo hay y eso es una fobia pero no es el individuo el que construye la fobia ya la quinesofobia no es una fobia no es una conducta razonable respecto al síntoma el individuo no es un individuo fóbico el organismo ha construido una estructura fóbica de hecho el término que se utilizaba antes para describir el mareo funcionar era vértigo postural fóbico ya se descartó en el 2017 y pasaron a llamarlo PPPD en inglés esa ensalada de letras que al final hace referencia a algo muy importante para mí es decir no poner esa etiqueta psicológica al paciente porque al final la fobia luego está en el ámbito psiquiátrico y modificaron eso para añadir perceptivo mareo perceptivo y esto es un dato que se ve muy a menudo en los pacientes y que en muchas ocasiones se les ha llegado a tildar de pues de de querer tener una ganancia secundaria porque produce incoherencia en las pruebas vestibulares y particularmente las pruebas donde podemos medir el equilibrio de los pacientes a través de una máquina que evalúa el centro de presiones y te encuentras que los pacientes tienen lo que llamamos patrones afisiológicos y esos patrones afisiológicos demuestran un poco lo mismo que estás contando tú en corto periodo de tiempo es decir como un paciente ante un dato sensorial tiene respuestas que digamos que no son robustas que varían mucho tienen respuestas posturales que pueden variar mucho ante un mismo estímulo y eso construye una prueba un resultado de una prueba de equilibrio en el cual hay una incoherencia por ejemplo el paciente puede estar más inestable en condiciones donde hay más estabilidad o debería estar más estable y en condiciones donde hay mucha demanda que esto es otra de las condiciones que el paciente se sorprende mucho condiciones donde hay mucha demanda donde el individuo no puede organizar de alguna forma o el control postural pues están mejor que en situaciones que son más sencillas esto es algo muy frecuente el patrón a fisiológico y ya os digo que muchas veces se le tildaba al paciente de que estaba de alguna manera amañando o organizando la prueba con un objetivo de ganancia secundaria que eso es algo que también muchos pacientes funcionales se llevan por parte del colectivo sanitario diría yo creo además que funciones fundamentales por ejemplo la atención es una función biológica por supuesto la motivación la memoria la predicción todo eso son funciones biológicas y además se están interactuando continuamente entre ellas no solo hay una percepción de un síntoma toda percepción lleva una motivación una gestión atencional y luego las estructuras bucle porque siempre hay reentrada el síntoma reorganiza la presencia y la conciencia te reorganiza te fortalece la cognición la emoción el impacto emocional no hay que trocear todo eso hay que integrarlo en una visión de organismo como una entidad biológica y no separar los aspectos y muchas veces la psicopatología es una psicopatología de organismo o sea hay una mala gestión atencional el individuo atiende a la salud lógicamente porque no se siente bien pero el organismo está gestionando mal los recursos atencionales porque tiene una atribución de patología cuando no la hay pero está funcionando sobre esa base o sea que yo creo que hay que codificar en común cognición emoción atención motivación y pensar siempre de modo sistémico complejo y no troceando la realidad a ver doctora que te tenemos no estoy de acuerdo no hay mucho más que aportar tiene que ser así yo quizás hacer un llamamiento si me llega a escuchar en algún momento alguien de las autoridades sanitarias como tú decías antes lo de pedir una hora por paciente pues en la consulta yo tengo dicho bueno de hecho a mí me han cerrado yo antes pasaba una consulta de vértigo en mi hospital porque también trabajo en un hospital público como Torrino General y allí pasaba una consulta de vértigo y yo dije que yo necesitaba una hora por primera consulta o para las revisiones no pero por primera consulta yo necesitaba una hora y eso me lo quisieron quitar empezaron a reducirme el tiempo cada vez más y esa consulta se ha tenido que cerrar porque yo lo que no quiero es ver mal a la gente yo no puedo todo esto que hemos estado hablando que hay que hacer esa historia clínica completa esa evaluación de todas las enfermedades todos los síntomas todo el poder pararte a explorar bien al paciente luego explicarle la información que hay que darle eso no da tiempo hacerlo en 20 minutos a mí no me da tiempo ni en 15 minutos ni en 12 minutos que es lo que tengo en una consulta habitual entonces pues para hacerlo mal prefiero no hacerlo pero de aquí por eso aprovecho para hacer un llamamiento a mis compañeros y a las autoridades sanitarias y a los pacientes a que lo exijan que por favor que los médicos necesitamos tiempo para pasar consulta no podemos ver 25 o 30 personas en una mañana y hacerlo bien no se puede ya el sistema el sistema sanitario tiene sus agujeros y es verdad que al final el paciente y más este perfil de paciente muchas veces se ve se ve dañado porque como decías antes es fundamental el diagnóstico precoz de estos pacientes cuanto más avanza o cuanto más se retrasa el diagnóstico cuanto más pruebas diagnósticas se le piden al paciente más se larva los síntomas en el paciente esto también está descrito y bueno desgraciadamente no sé si las cosas cambian mejor no sé espero que sí por vosotros y particularmente por los pacientes bueno yo no sé si queréis que añadamos algo más o a lo mejor nos vamos dirigiendo hacia hacia el final yo sí que también aprovechando el hilo de la información que hemos mencionado todos y estamos todos de acuerdo que es fundamental trasladar información al paciente hay mucha información y estos estos hilos que ponemos en internet bueno yo soy que Arturo que es muy activo en redes también lo hace son fundamentales porque gran parte de la información que tenemos ahora parte de la red y los pacientes vienen con niveles de información pues muy sesgados ya no solo por el poco tiempo que puede tener el médico para explicarle lo que le pasa sino porque al final lógicamente con una etiqueta diagnóstica al final el paciente va a buscar información y eso se convierte muchas veces en gran parte del problema asociada a la información porque está claro que todos necesitamos construir una idea sobre lo que nos está pasando y más en este cuadro que también al hilo de lo que decía Arturo al final tiene síntomas que son fluctuantes y eso todavía hace que el paciente esté más pendiente mecanismos de hipervigilancia orgánica muy elevados precisamente porque intenta de alguna forma poder tener la posibilidad de cuando vea al clínico poder contarle exactamente qué es lo que le está pasando lo que al final aumenta este bucle así que yo no sé si queréis os apetece añadir algo más en resumen yo creo que la medicina consiste en adquirir el conocimiento que la ciencia aporta estar actualizado estar bien actualizado estudiar y luego hacer bien las cosas que es la buena historia clínica la buena exploración y luego la relación sostenida con el paciente no puede ser que cada visita le vea un médico distinto eso es monstruoso con poco tiempo y cada vez uno distinto así no se puede nada bueno por eso hace alusión a esa medicina más estructuralista en la cual da igual que te vea un otorrino si tienes un problema en la nariz da igual que te vea un otorrino o tres porque sabrán identificar cuál es el problema claro en este campo del que estamos hablando de trastornos funcionales esto es completamente aberrante porque tienes que reconstruir de nuevo la historia del paciente es una pérdida de tiempo para el paciente es una pérdida de tiempo para el sistema y desde luego de recursos completamente de acuerdo y luego habría que conseguir el consenso de explicaciones no puede ser que tú estés haciendo un trabajo de educación y luego por lo que sea consulta a otro profesional que le dice no, no esto es porque tienes esto no, no estamos enfrentando los diagnósticos si a veces se viene abajo todo el trabajo educativo de habituación etcétera porque alguien dice lo contrario sí y eso es un poco el hilo que te decía con respecto a los medicamentos esto genera de verdad nosotros que tenemos un poco más de tiempo tenemos la suerte de que si pasamos más tiempo con los pacientes uno se queda sorprendido sobre qué cosas pueden influir en el cuadro del paciente y esto que dices tú la información no coherente además es que está descrito también en las guías clínicas la información no coherente fortalece los síntomas fortalece los síntomas del paciente y esto afortunadamente nosotros que trabajamos en equipos multidisciplinares donde todos llegamos a una misma línea pues al final se nota en el paciente y muchas veces incluso pues pacientes que por ejemplo Irene deriva a rehabilitación que ya vienen con la con la explicación aunque sea en poco tiempo de lo que le ha pasado ya incluso algunos de ellos se entran por la puerta se sientan mira yo estaba muy mal después de lo que me han dicho me encuentro ya mejor y uno dice bueno es que uno con la palabra uno con la información puede modificar el estado del organismo y la respuesta es claramente sí y a veces de forma espectacular cierto que queda muy mal que lo digamos nosotros muchas veces yo me encuentro el problema Arturo no sé qué te parece a ti o sea porque estos modelos de educación terapéuticas que como se llaman en literatura que al final simplemente consiste en pasar la información al paciente de lo que le está pasando qué es cierto qué no es cierto y darle indicaciones sobre movimiento al final le quieres enseñar al paciente lo que tiene que hacer simplemente todo esto de forma bastante compleja la verdad y en muchas ocasiones te encuentras con ciertos frenos que son insalvables y muchas veces te das cuenta que estos frenos están por ejemplo relacionados con el sistema con cómo nos han educado cómo nos han educado sobre qué creemos qué creemos que es el organismo tenemos pacientes que nos han dicho en la consulta han tenido un evento inflamatorio en el nervio ese evento inflamatorio lógicamente está circunscrito en el tiempo dura poco dura unas horas pero hemos tenido pacientes en consulta que nos han dicho y es que me dijeron que tenía el nervio del oído inflamado y esto hace un año que estaba ocurriendo pero claro yo con mi nervio inflamado cómo voy a funcionar todo este tipo de cosas que parecen muy raras son las que efectivamente en una consulta médica es muy difícil que el paciente saque hace falta médico o fisioterapeuta pero hace falta tiempo con ese paciente para que uno pueda sacar esas ideas erróneas que están manteniendo el cuadro porque cuando uno piensa que está algo inflamado en su oído interno es muy difícil que mueva la cabeza de forma normal por lo tanto hay menos exposición y al final el modelo atencional del que estábamos hablando va a ser la hipervigilancia y en esas respuestas de estrés o estados de elevado control sobre lo que nos está pasando pues se mantienen esto es lo que pasa es que a veces este abordaje informativo educativo etc tiene que tener su momento de recepción o sea los pacientes lo que quieren encontrarse bien y primero van a gastar todas las ofertas terapéuticas de solución exterior entonces a veces hasta que no se agota todo no te van a conceder el enfoque educativo y eso es lo que nosotros llamamos los náufragos vamos a ver náufragos gente que ya lo ha probado todo al psicólogo ha hecho todo lo alternativo y entonces sí que están dispuestos a que a veces no es el momento pero aunque no sea el momento tú haces el intento y al al cabo de los años a lo mejor recuerdan aquello que se les ha dicho y empiezan a y vuelven a ver explíquenme que ahora entiendo yo que sé pero el momento es una sí sí lo es sí decías una cosa dentro de los síntomas perdón eso que he explicado antes que el que tiene mareo por ejemplo un síntoma que es muy frecuente y a mí me perturbaba mucho era el de ver moscas al mover la cabeza me parecen así eso aumenta el mareo porque realmente lo que está haciendo el sistema óptico es enfocar el interior del ojo en vez de enfocar el exterior el mundo entonces si no sacas ese síntoma luego va a seguir teniendo la pena o sea te vas a sacar todos los síntomas que son frecuentes y ese era uno muy importante entonces hay que dar explicación eso del enfoque del ojo y aprovechar como el organismo está utilizando los sentidos que son para el exterior incluso en el ojo para controlar el interior del ojo eso es afuera porque perdóname un segundo Irene que sé que querías ahora solo añadir porque la la hipervigilancia orgánica también ocurre en lo referente al campo visual y tenemos un montón de pacientes que nos cuentan síntomas relacionados con esto es decir por un exceso de celo en intentar comprender voy a decirlo de esta forma comprender el entorno visual es decir el paciente pone hincapié en analizar de forma muy explícita todo el entorno visual con la complejidad que eso tiene porque al final el entorno no hace más que moverse si nosotros no movemos en el entorno todavía tenemos más movimiento y aquello se vuelve ingobernable ingestionable no son pacientes que muevan los ojos buscando objetivos como hacemos los que no tenemos síntomas sino son pacientes que mueven los ojos buscando dónde está el síntoma en el entorno que se mueve un poco para que me entendáis y al final aparecen síntomas que son muy difícilmente llevables porque tienen síntomas cada vez que salen a la calle o el entorno visual no está muy limpio vamos a decirlo de esta forma la transición de escenario completamente la transición de escenario es una de las esto es estoy para que la gente lo entienda esto es estoy por ejemplo en una situación de estoy en un portal salgo a la calle y esa transición hace que el que sea que yo sea ingobernable y de hecho algún paciente lo describe de esa forma yo es que no puedo no puedo con tanta información visual no sé manejarla hay demasiadas cosas allí las cosas yo muchas veces le digo a los pacientes que las cosas no se van a ir ni van a dejar de moverse desgraciadamente lo que tenemos que hacer es enseñar al paciente de nuevo a que mire el mundo de otra manera y a que tolere mejor ese entorno visual que se ha vuelto ingobernable para él pero los neurólogos a veces recomiendan reducir el espacio evitar la relación con la no tienes que reducirlo vivir en una especie de burbuja sensorial porque tu cerebro no puede con esa sobreestimulación de la vida moderna y no te cae y eso así no, no lo sé en mi opinión va en dirección opuesta a lo que hay que proponerle a los pacientes porque lo que sí tenemos claro es que la relación con el entorno se construye a través de esos modelos predictivos y la exposición la exposición afina el modelo predictivo a través del dato sensorial y eso es fundamental si no hay dato sensorial no hay construcción de la decognición espacial y cuando tú privas al paciente de eso lo que te retiene es ir en dirección opuesta a lo que ese paciente necesita porque está sustituyendo información sensorial por creencia sí 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 y la pones una creencia completamente completamente esto no 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 estoy de acuerdo yo la conclusión que saco de todo esto es que queda mucho por hacer en cuanto a nosotros los profesionales médicos pues eso para formarnos un poquito en todo este campo y yo ahora estaba pensando en todos esos síntomas que veo en mi consulta de otorrino general que yo pienso que tienen el mismo sustrato de error evaluativo pero no hay no hay no están reconocidos unos criterios una etiqueta diagnóstica la tenemos para el mareo con el PPPPD y para muchos otros síntomas no y quizá la reflexión que yo hago es que tener esa etiqueta puede ser positivo porque al final a mí lo que me ocurre es que yo al paciente le tengo que decir mire su exploración a mí me pueden venir diciendo me pica la garganta me pica un día aquí otro día aquí unos días más unos días menos yo miro con la cámara y veo que no tiene nada en la garganta y en esta condición lo más habitual es que le digan al paciente pues tiene una faringitis crónica y no hay inflamación entonces ¿por qué hay que decirle que tiene una faringitis? pero la otra opción es decirle usted no tiene nada la exploración es normal claro el paciente se va con una sensación de decir bueno a mí me dicen que yo no tengo nada o que tengo una inflamación que no la tiene pero a mí me molesta y claro si tú dices tiene una faringitis crónica cuando en realidad no hay inflamación le das un fármaco que no está demostrado que tampoco sirva para tratarlo y el síntoma sigue igual eso alimenta esa sensación de es que me estoy tomando un fármaco para la faringe inflamada pero a mí no se me quita la sensación de faringe inflamada entonces por eso creo que queda mucho camino para hacer porque en cuanto a nosotros los profesionales que nos tenemos que formar y que nos tenemos que dar herramientas para poder abordar esto de una manera no sé más más viable o funcional en el entorno o con los recursos que tenemos otro síntoma aprovecho el hilo que me dejas porque entiendo que en otorrino es cierto que yo revisé relativamente poco lo que había publicado sobre síntomas funcionales y lo que hay es muy antiguo y muchos de los trabajos vienen relacionados con etiquetas psicógenas es que no hay casi nada publicado sobre síntomas funcionales en otorrino se reconoce el globo faringio hay disfonías funcionales hay bueno los acúfenos no es que todos los acúfenos lo sean pero la mayoría tienen ese error evaluativo también y bueno hay multitud de síntomas la verdad es que pero no está por ejemplo los neurólogos han sacado hace no demasiado su guía clínica sobre trastorno del movimiento funcional que me la he estado repasando estos días y en otorrino no hay nada así por ejemplo pues al final crear ese tipo de guías nos puede ayudar a acercar esta información para que todos los profesionales sanitarios los médicos concretamente que desde donde yo me muevo podamos formarnos un poquito mejor aunque al final probablemente el sustrato de la guía sea igual para todos porque el sustrato neurobiológico o la explicación neurobiológica es la misma pero bueno al final los médicos necesitamos agrupar la información para poder tener más accesibilidad y recogerla mejor pero tenemos que manejar muchísima cantidad de información para estar al día hay que estar sobreviviendo Arturo déjame que te lance el balón y nos hablas desde un punto de vista funcional del acúfeno a ver que nos puedes decir que sé que te interesaste mucho sobre eso durante un tiempo también ahora tengo un acúfeno me ha salido un acúfeno ahora mismo no 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 hace unos días he empezado a utilizar pinganillos para yo he tenido una pérdida auditiva considerable y un día ya me salió un acúfeno y bueno si pongo el dedo en el oído ahí está y lo oigo pero puedo derivar la atención no 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 padezco un acúfeno ya detecto un acúfeno pero no lo padezco no está la mayor parte ahora ya está por hablar de los acúfenos mira bueno también es un trastorno de alucinación ¿no? que puede estar asociado a una pérdida sensorial una banda de frecuencias la que sea a mí no me obligas a hablar como otorrino que no soy otorrino no pero es que creo que es un buen ejemplo es un buen ejemplo de patología funcional donde sabemos que no hay ruido y el cerebro está interpretando ese ruido y ese ruido suele coincidir con la frecuencia que está perdida sobre esa banda incluso los sistemas de audición de pinganillos y tal había una cosa que llamaban la fundamental fantasma o sea tú cuando generas una onda sonora hay la banda de frecuencia fundamental y luego están los armónicos cuando pones música a través de aquí la fundamental no está o sea la más grave no está la construye el cerebro porque le dan los armónicos y sobre eso puedes reconstruir la fundamental entonces la estás oyendo aunque no está en el dispositivo ya claro que el y luego eso es una idea general que es fundamental que es que los sonidos pues a mí me encanta explicarles a la gente a ver los sonidos dónde están de dónde salen cuando yo estoy hablando hay una columna de aire que viene hace vibrar las puertas vocales y eso hace vibrar el aire es una perturbación mecánica no hay sonido eso hace vibrar el tímpano los huesecillos luego unas olitas pequeñitas en el líquido del oído interno y eso hace que las células ciliadas se generen unas pequeñas corrientes eléctricas y el sistema aprende a darle significado a eso porque es información pero los sonidos no existen la voz de Pavarotti la construyo yo y luego fíjate en otorrino y quizá Irene nos pueda hablar un poco más de vez en cuando utilizan sistemas de implante coclear donde meten electrodos en la coclea y pretenden imitar el comportamiento electrobiológico de la coclea y todos los pacientes ¿verdad Irene? si esto es así cuando les ponen esto y empiezan a estimular la coclea lo que perciben son cosas rarísimas en cuanto al ruido y la voz tiene que construir tiene que construir efectivamente eso se refleja muy bien en que por ejemplo un paciente que ya es adulto y no ha aprendido a hablar porque ha sido sordo de nacimiento no se lo han detectado por la razón que sea no se le ha implantado y no ha aprendido a hablar ya no se le puede implantar porque su cerebro no va a saber darle significado a la información que le mande el implante eso refleja muy bien eso que estaba comentando Arturo pero es una idea que es importante para que la gente entienda que el concepto de construcción no hay que estar loco es la biología de la percepción es un proceso constructivo histórico con aprendizaje con sus momentos lo mismo pasa con la catarata congénita como no le operen rápido luego si le operan tarde entra un ruido informativo ahí que no se esto esto se une con lo que estábamos diciendo en cuanto a la limitación en la exposición a diferentes estímulos sensoriales al movimiento a entornos cargados por ejemplo es frecuente o se ve bastante a pacientes que les recomiendan no sé exactamente quién si viene desde el profesional de salud o por internet que se pongan tapones cuando por ejemplo tienen intolerancia o sonosensibilidad y se ponen los pacientes tapones y van por la calle con los tapones o en entornos donde hay un poco de ruido para proteger el oído y claro al final son pacientes que tienden a sensibilizarse cada vez más de cuando se quitan aquello y es ingobernable entonces es tan fundamental la exposición y una exposición yo siempre le digo a los pacientes hay que hacer una exposición sosegada donde tú tienes que comprender que el entorno en el que uno se maneja no es un peligro tienes que comprenderlo pero tienes que comprenderlo aceptarlo ingresarlo y poner esa información porque al final cuando uno cuando uno basado en la creencia asocia por ejemplo ciertos movimientos a aumento de síntomas o ciertos entornos a aumento de síntomas hay veces que esas esas se asienta de forma muy profunda en el cerebro y es muy difícil al paciente cambiar esa idea aunque considere que allí fuera no hay peligro eso está metido dentro y es cierto que en ese sentido sí que hay veces que entran como formatos fóbicos de hecho los sistemas si uno analiza como se ha hecho en rezo funcional muchos de las modificaciones en redes que ocurren en el mareo funcional por ejemplo son bastante parecidas a lo que ocurre en un paciente con dolor persistente ¿vale? es bastante similar en cuanto a las áreas armídal o sea áreas de atencionales áreas de la memoria espacial al final áreas periacudectales la sustancia periacudectal gris todo esto bueno al final que comparten de alguna manera una trama que igual sea por entrada sensorial auditiva o por por visual o en cuanto al movimiento el cerebro se nutre en base a eso y tiene que construir una relación con ese estímulo sensorial sana entre comillas sana sí nosotros utilizamos ahora también el concepto de juego el juego es necesario para disponer de esa variabilidad de entradas sensoriales en contextos cambiantes y el juego es un objeto fundamental no es algo de la infancia es el organismo tiene que jugar tú te refieres casi es una exploración una exploración con tintes júdicos claro hay que recuperar la libertad para jugar para conseguir objetivos y tal y no no hagas esto porque no sé qué y sobre todo no quitarse aquello que potencia el síntoma hay que trabajar esa actividad para recuperar la libertad para desarrollarla y vas ibas a decir algo Irene no yo quería yo quería añadir que es verdad que por ejemplo para nosotros es el movimiento no es infrecuente que nos encontremos a pacientes que tienen directamente prohibidos por ellos mismos ciertos movimientos como pueden ser recibí hace poco joven 40 años vamos a decir muy joven y pues él por ejemplo no se agachaba no flexionaba su tronco hacia adelante para agacharse lo hacía flexionando las rodillas y tenía que recoger algo del suelo y eso no era porque le dolese la espalda era simplemente porque cada vez que él se agachaba esto es lo que describía pues él se mareaba y llevaba años sin hacerlo y entonces qué experiencia de movimiento en ese rango tiene ese paciente pues ninguna todo lo que haya a partir de flexionar la cadera dos grados va a ser un enorme problema de gestión porque no está presentado a la conciencia entonces todo esto si uno no lo modifica si uno no lo identifica con cada paciente al final tienes ahí palancas a tranques donde es imposible que las cosas salgan hacia adelante un concepto para nosotros importante también es el sistema motivacional o recompensa castigos y un concepto de condicionamiento operante en vez del Pablo el clásico el aprendizaje por refuerzo si yo hago una cosa y aparece un sintoma negativo el organismo intenta no hacerlo hay que explicar ese mecanismo desde la base de la información errónea el organismo va a utilizar el mecanismo del condicionamiento operante sobre la base de las creencias que ha recibido la atribución las atribuciones entonces hay que trabajar las atribuciones porque si no el mecanismo de aprendizaje por refuerzo te va a estar reforzando reforzando claro en el ámbito de los trastornos del equilibrio particularmente el mareo funcional es muy frecuente ocurre en la mitad de los pacientes hay un evento precipitante un evento que desencadena y ese evento desencadenante en muchas ocasiones es sorprendente con respecto a lo que decías porque te das cuenta de que por ejemplo hubo ahora ya se oye un poco menos pero con el COVID el COVID ha sido de hecho ya hay alguna publicación que lo mete como el post-COVID como un trastorno funcional pero ha salido un artículo lo has visto yo leía el artículo no el tuit pero bueno al final te das cuenta interrogando a los pacientes yo es que tuve el COVID ¿y cuándo empezaron los síntomas? tres semanas más tarde yo es que tuve no sé qué me di un golpe en el coche ¿y cuándo empezaron los síntomas? un mes y medio más tarde y lo que al final te lleva a pensar que lógicamente como siempre estamos siempre nos ocurre algo en la vida el paciente tiende a atribuir al evento que él considera más relevante la causa la causalidad del síntoma cosa que es completamente vacía pero hay que explicárselo también al paciente porque si piensa que el COVID fue el causante de todo esto al final cada vez que coja un resfriado lógicamente el paciente va a elevar el estado de alerta a unos niveles exagerados o cada vez que su oído pite porque la crisis de vértigo que le produjo en ese momento no sé cuántos terminó desarrollando también un paciente mareo funcional entonces es un poco es un poco varias de las cosas que sí que hay que desactivar y comprender en el paciente porque forman parte del cuadro si hay una cosa que me gustaría comentar que es que con la tecnología actual se pueden identificar todo tipo marcadores biológicos moléculas con actividad proinflamatoria con lo cual los trastornos funcionales van a tener marcadores biológicos porque son estados biológicos diferentes a un estado de normalidad de interacción tranquila con el mundo pero te refieres como correlato te refieres como un correlato neurobiológico de los síntomas del paciente los que tienen trastornos funcionales persistentes por ejemplo el paciente persistente si les hacen pruebas técnicamente avanzadas en la situación de las mitocondrias yo que sé del endotelio a niveles genéticos van a encontrar entonces la explicación puede ser que efectivamente el sistema inmune o el virus o lo que sea haya dejado trastornado el sistema pero también puede ser que el estado de alerta de protección persistente que genera y la propaganda la publicidad mantengan un estado de alerta de protección cronificado que tiene su expresión biológica eso es eso es lo que yo venía a decir antes con lo de mirar las raíces del árbol o sea la rama del árbol o mirar la raíz un poco venía a decir que si miramos las raíces del árbol encontramos esos marcadores pero tenemos que entender cuál es la raíz del problema que es ese estado de alerta protección por ejemplo hace poco leía que hay una alteración incluso se ha visto que en el mareo crónico PPPD puede haber una hipermetilación del gen de la oxitocina por ejemplo que es un cambio epigenético pues bueno vale pero en realidad eso en que se traduce ese no es el origen del problema probablemente sea un es que no sé cómo expresarlo una secuela o una huella que queda ahí como resultado de todo el proceso no sé si me estoy explicando bien la metilación la epigenética no existe y tal y si se investiga pues va a ser datos pero los datos no son causas los datos hay que buscar la explicación del dato pero el dato no es la explicación no lo que yo creo que sí que hay que remarcar es que esto no o sea al final es un estado de percepción del individuo y la percepción no se construye por una sola molécula ni un solo cambio en un gen es algo bastante más complejo de hecho hasta donde mis limitados conocimientos me llevan todavía no sabemos ni cómo se construye ese estado de percepción o sea es que estamos todavía muy lejos de comprender eso entonces claro intentar poner a un volviendo a lo nuestro de lo que hablábamos en la charla a un cuadro clínico mareo persistente perceptual y luego empezar a darle moléculas o ir buscando lo que ocurre con el péptido relacionado con el gel de la cancitonina con lo que ocurre con el no sé qué con el no sé cuánto pues al final se hace un poco raro es un poco incoherente también porque al final es un estado perceptivo y las moléculas serían la secuela o la traducción de ese estado perceptivo ese estado perceptivo al final se traduce en que hay una serie de cambios moleculares pero es una traducción de ese estado perceptivo que es el origen entonces al final tenemos un correlato igual que hay un correlato neuronal cuando haces resonancia funcional o PET scanner o sea hay un correlato de lo que el paciente está contando pues tienes que tener un correlato neurobiológico en todos los sitios igual o un correlato simplemente funcional en cómo se mueve el paciente en el entorno que eso podemos identificarlo también se hacen estudios que no se hacen pero alguna vez se ha hecho esos cambios de volumetría cortical o lo que sea o de metabolismo etcétera tras una intervención educativa luego pueden revertir o sea lo que habría que hacer los datos están ahí si hay datos cambios vale pero luego si se hace una intervención educativa de este tipo luego hay que volver a mirar los datos a ver para objetivar que los estados funcionales tienen una traducción molecular de conectividad cerebral de volumetría cortical de los anáctolamígdala o lo que se quiera claro por ejemplo cara al equilibrio no se investiga el elemento cognitivo emocional atencional como un modificador de cara no se investiga claro por ejemplo al hilo de lo que dices en trastornos del equilibrio funcionales se sabe o se expresa que el paciente tiene una estrategia postural de amenaza es como si uno estuviese al borde del barranco bien entonces lógicamente se han hecho trabajos en el sentido de por ejemplo hacer una evaluación del control postural mediante posturoografía una balanza un poquito más compleja que mide cómo se mueve el centro de presiones y luego han elevado a un metro el mismo dispositivo y han pedido a la misma persona que se suba encima y el control postural ha cambiado completamente esto esto es algo que es una respuesta asociada a un estado de evaluación pues es algo muy sencillo para los pacientes para que se den cuenta que al final nosotros tenemos un sistema muy adaptativo que es el sistema de relación con el entorno y ese sistema es completamente dependiente de lo que se esté metiendo ahí dentro de la amenaza que se esté metiendo y de la construcción del entorno en cuanto a peligro tenga este paciente y las respuestas posturales van a ser completamente diferentes ¿vale? Doctora muy bien Doctora sí tengo que añadir esto se puede estar toda la vida hablando de todo esto pero tendremos que tendremos que buscar para la próxima vez si os parece un elemento discordante no podemos estar siempre eso no suele funcionar ¿no? bueno hay que dialogar y tal ¿no? sí es una hermosa frase pero luego en la práctica si hay mucha discordancia aparece la disonancia cognitiva y manera bueno yo sí que es verdad que creo que por ejemplo en el ámbito del otorreino y en neurología ya está consolidándose con los otorrinos con los neurólogos jóvenes que cada vez están más formados en trastornos funcionales que no sé que suena perdonadme eres tú he hecho un no bueno os decía que cada vez cada vez los neurólogos están más formados en otorreino poco a poco se está metiendo también la información porque es cierto que en las consultas especializadas es que es que son la mayoría de los pacientes especializadas me refiero en trastornos del equilibrio y esto al final bueno pues ayudará seguro a mejorar la asistencia a los pacientes y ahora tengas razón que los neurólogos están dedicándose yo tengo puede que sí pero no con este concepto de funcionalidad yo creo que sigue habiendo la cosa esa de la psicogenia y no sé qué ya sí pero nosotros trabajamos con un neurólogo en nuestro centro y él está muy versado en trastornos funcionales y de hecho van a congresos de trastornos funcionales o sea es algo que es relativamente emergente pero se está consolidando en neurología de hecho hay unidades de trastornos funcionales ya abiertos eso sí eso sé que hay y leí el otro día una cosa hay una sociedad de trastornos sí una sociedad internacional incluso me parece muy bien pero no estoy seguro de que vayan por esta línea ya luego hay ciertas cosas es cierto que todavía quedan un poco ancladas vamos a decirlo en lo más estructuralista pero sí es verdad que poco a poco poco a poco se va se va a ir mejorando la asistencia de pacientes que es lo importante en mi opinión bueno yo después de leer la guía clínica no entera al 100% pero de los trastornos funcionales del movimiento no me parece que vaya demasiado mal demasiado desencaminado y era un poco la reflexión que hacía antes de que al final esas cosas pues son necesarias en el ámbito médico porque tenemos que manejar tal volumen de información que tenerla clasificada y agrupada siempre ayuda por lo menos ayuda a que se haga algo para que se haga algo generalizado para que los médicos a nivel general podamos tener formación en esto pero yo creo que la base la cuestión fundamental es que la información que hemos generado es la responsable del problema y bueno por eso para cambiar eso hay que generar otro tipo de información al vamos sí hay que hay que hay que modificar la información del colectivo médico para poder para poder modificar la información que se le traslada al paciente y no solo eso sino la información que se le traslada desde el colectivo médico por ejemplo a los medios de comunicación porque al final al final también forman parte importante de lo que escuchamos bueno pues yo no os molesto no os molesto más os agradezco mucho a los dos vuestro tiempo y y nada dentro de poco propondré alguna otra cosa que se me ocurra si os apetece participáis y nada que paséis un feliz año y todas estas cosas que se dicen el año que os merecéis bueno un abrazo a los dos muchas gracias hasta ahora adiós bueno antes de nada es un abrazo y Gracias. 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 Gracias.